Miles de vinilos y cedes de todos los estilos musicales. Comienza la cuarta edición de la Feria del Disco. Los coleccionistas, los curiosos y también los aficionados a la música en general están de suerte. La capital palentina acoge una gran feria de discos, cedes y vinilos. El coleccionismo discográfico es muy importante en el sentido de que nos hace conocer otros idiomas, porque muchos de los discos están en inglés, nos hace conocer nuestra propia historia. Claro, hablamos de discos que algunos tienen más de 50 años, nos hace conocer un poco todos los momentos históricos que hemos vivido en estos últimos, como decimos, 50-60 años, porque al final la música ha formado parte de nuestra historia. Durante cuatro días, el Parque del Salón estará repleto de varios expositores de toda España, en los que se podrán ver más de 50.000 referencias en todos los estilos y formatos. Sobre todo 70, es lo que más se vende, el heavy, el punk, es que se vende de todo un poco, clásica, es que se vende de todo un poco, españoles. Desde el porro nacional hasta la psicodélica de los años 60, inclusive 50, cuando había el rock and roll de los 50. O sea, todas las épocas, todos los estilos. Venimos con un estado aproximadamente de unas 4.000 unidades, entre discos de vinilos, o sea, discos de vinilos, single, formato 7 pulgadas, formato cinta de cassette, que están volviendo, y un poquito de CD. Una galería musical para todos los públicos y sin duda para todos los gustos. Gracias. 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 Gracias.